Buenos días papás, buenos días niños. Yo soy Hortensia y como el público lo pidió, les voy a cantar la canción de la vaca Lola. Miren la vaquita, aquí está la vaquita Lola. ¿Me ayudan a cantar la canción de la vaquita Lola? Vamos a cantar. Una, dos, tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace, ¿cómo hace la vaca? La vaca hace muu. Sí, la vaquita hace muu. ¿Otra vez? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace buu. Y vamos a cantar al caballo. Miren, caballo. Se parece mucho al burro, ¿verdad? Mira, este es el burro y este es el caballo. Uy, aquí van los amigos, el que hace y, ah, y, ah, y el caballo. Vamos a ver cómo hace el caballo. Caballo, 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 caballo Sí, 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 caballo. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Caballo, vallo, caballo, vallo, tiene orejas y tiene rabo. Y hace... ¡Miii! ¡Miii! ¡Yay! ¡Adiós!